La huya de los goleadores catrachos presenta Los goles de Roberto el Macho Figueroa con el Murcia de España Después de ser mundialista con Honduras en 1982, el Real Murcia contrató al Macho Figueroa en la temporada 84-85 El Murcia estaba en la segunda división cuando llegó el catracho, pero a punta de goles, este contribuyó para que el Murcia retornara a primera división Con motivo del último partido que el Real Murcia disputó en el estadio de la Condomina En noviembre de 2006, ante el polideportivo Égido, la televisión de Murcia hizo un homenaje a los jugadores emblemáticos de la historia del Murcia Por ello invitaron a Roberto el Macho Figueroa junto al brasileño Guina En primera división el Macho Figueroa anotó un total de 22 goles Y luego pasó a la fila del Hércules de Alicante en 1986, en donde estuvo hasta 1988 para luego hacer la parte final de su carrera en su querida Honduras En total el Macho Figueroa anotó 53 goles con el Real Murcia, por lo cual fue uno de los máximos goleadores históricos de este club español La guía de los jugadores catrachos presentó Los goles de Roberto el Macho Figueroa con el Murcia de España Saúl Rodríguez, sin anestesia